Música Hoy, en esta noche fría, ansió tu calor Y aquí en mi habitación ya no alude el sol Hoy, quiero sentirte mía y saciar la pasión Rodando en el colchón perder la razón Me encantas más de lo que imaginas Quiero llenar la luna de recuerdos y forrarte de delicias Que esta noche será eterna y especial Para los dos corazones Como el veamos solo hoy Música Quiero sentirte mía y saciar la pasión Rodando en el colchón perder la razón Me encantas más de lo que imaginas Quiero llenar la luna de recuerdos y forrarte de delicias Que esta noche será eterna y especial Para los dos Corazón, vuelve amor solo hoy Corazón, vuelve amor solo hoy Corazón, vuelve amor solo hoy Corazón, vuelve amor solo hoy